¿Qué tal? Muy buenas, saludos desde la ciudad Real Madrid, desde este campo número 8, saltando al terreno de juego, los dos equipos que se van a enfrentar hoy en esta jornada número 15 de la División Honor. Grupo primero, tenemos un derbi, tenemos un partidazo, el Real Madrid Alevina, entrenado por José Luis Pleite y David Jiménez, por un puesto nada más y nada menos que por el primer puesto de la categoría. Estará en portería Iván, defensa de 4 para el Real Madrid, con Fer Aguirre y Marcos Álvarez, como centrales izquierda para Íñigo Auguste, derecha para Alfredo Padilla, dentro del campo para Guilla y Martín, por delante del Álvaro Barral y Martín Espuela. En ese tribote, en la media punta, Alberto Ruiz, Dani Moldovan, el máximo goleador del campeonato, acompañado en punta por Marcos Buitrago. El Atlético de Madrid formará con el siguiente once. Lucas estará en portería, defensa de 3 centrales, con Fernández, Félix y Pablo en el centro del campo, Nacho, izquierda para Ovarrio, derecha para Héctor, Álvaro y Jorge en la media punta, Emana y Nico Carrasco como delantero centro del Atlético de Madrid. Escuchamos al Real Madrid. Bueno, pues él... Bueno, pues estamos escuchando a los jugadores del Atlético de Madrid y también... Rondan los 100 goles, 97 el Madrid, 93 el Atlético de Madrid a favor. Pues sabéis que va a ser un partido de disfrutarlo y de verlo con mucho gusto y que sobre el papel, que están intentando disparar de lejos y eso es una instrucción directa de Pleite y de David Jiménez. Vamos a ver el córner. Álvaro Barral, va cerrando el centro. Pues yo creo que volví a buscar una de las cosas que hemos visto, que ha hecho varias veces, que era ese gol olímpico, es el balón que se va cerrando. Y Lucas, que yo creo que ha habido un momento que no ha podido ver casi dentro el balón de su portería. Yo creo que sin ninguna duda, dos equipos muy grandes y a ver cómo termina. Cuidado, el centro, el balón atrás, el lanzamiento, pulso el balón a Hector, se le quedó a Nico Carrasco. Y para atrapar el balón, menos mal que Nico no pudo golpear el balón, el número 9 del Atlético de Madrid. Y estuvo atento Iván Velázquez. Balón para que juegue. Félix, se la da a Fernández, levanta la cabeza para poner el balón en largo. Cuidado, otra vez, Ovarrio por esa banda derecha, izquierda, puede poner el centro, es un lanzamiento. Y el balón se acaba colando en la portería de Iván Velázquez, la pegó con todo. Ovarrio y llega el primer gol. La verdad es que ha rodado agua fría para el Alevina, que estaba defendiendo bien, pero que yo creo que poco ha podido hacer tras ese... El rechace vuelve a favorecer de nuevo a Barral, vamos a Barral, posición casi de disparo, puede buscar la pierna... Para donde Lucas, gran lanzamiento de Barral. A punto de marcar uno de sus golazos, el 10 del Real Madrid, así responde el Alevina al tanto tempranero del Atlético de Madrid. Bueno, pues la verdad es que es en... En centro, cuidado, con la altura de los jugadores rojiblancos, el balón que queda en la misma frontal, salvó el Valfera Aguirre Fuela, el encargado de evitar que llegara el segundo tanto. Sí, la verdad es que yo he de decirte que ya me temía lo peor. Emana es el que la toca, bueno, la pierna rápida de fracción. Este tipo de acciones, otra vez el centro muy cerradito, vuelve a sacar los puños. Iván, el despeje de Marcos Álvarez. Iván a señalar penalti. Pues, no sé si has visto tú, Julio... No, es cierta en el momento del despeje, que también es normal que sea leve. No, lo que señala es que la toca al jugador del Atlético de Madrid y le toca a Marcos Álvarez en el... Pero bueno, pero es que Marcos Álvarez estaba ahí antes incluso de que llegase el jugador del Atlético de Madrid. Un poco raro para mí, pero vamos, a confiar en Iván. Bueno, venga, vamos, Iván, tienes que pararla. Ahí está el lanzamiento y el tanto de Nacho llega al 0-2 con un penalti que no hemos llegado a tender del todo. Y la celebración es fuera diciendo vamos. Y la verdad que este tanto sí que ha podido doler un poco más porque desde luego era un poco inesperado. El penalti en el que al final marcó el Ix, la toca de cabeza Dani Moldovan en la banda izquierda. Qué bonito el gesto técnico, va a buscar el lanzamiento. Se marcha desviado. Bueno, si mete ese gol, si mete ese gol era... Vamos, para empezar la remontada, no había mejor el Ixir. Efectivamente, todos sabemos que si alguien marca ese gol, muchas veces es Dani Moldovan. Va a 19 goles esta temporada y que siempre comentamos en las retransmisiones que es que no marca un gol feo. Vamos a ver, Dani Moldovan puede buscar el lanzamiento. Sacó los puños a pasear Lucas. La tuvo Moldovan, el pichichi de la categoría. Cómo acabó controlando el balón y cómo la volea se le queda. Ahí Pablo no consigue despejar y la verdad que el lanzamiento hubiera sido un golazo. Intervención buena. Qué bien Alberto Ruiz, cómo se impone Maná. Se le acaba llegando además con un gesto técnico precioso. Alberto Ruiz, ese autopase. Va a haber falta sobre el once del Real Madrid. Falta de Fernando y Amarilla para Fernández. El central, aunque le veíamos por la banda. Bueno, como tiene tres, pues uno juega evidentemente, se abre mucho por las bandas. Sí, está abriéndose mucho, colaborando mucho en salida. Pero Alberto, el faro con el que se está guiando la alevina en este segundo tiempo. Mucha presencia. Yo creo que Clara. Le obstaculiza que pueda seguir con ese autopase. Pues el propio Alberto Ruiz. Como decías, el chico que prácticamente acaba de aterrizar. Alberto Ruiz pone el centro. Vamos a ver si puede llegar el remate de cabeza. El final de Dani Moldovan fue con todo a rematar. En este caso, perdón, Fer Aguirre. También en el suelo. Y hay tres jugadores que se han hecho daño. Lo que demuestra que cada balón aquí es que... Aquí es una luta. Pues el envío, la verdad que era muy bueno. El envío tocadito con ese efecto. Intentó llegar Dani. Lo consiguió, ¿eh? Llegó Dani Moldovan, de hecho. Así que bueno, vamos a ver si tenemos otra y la logramos materializar. El lanzamiento de Barral, que estuvo rapidísimo para meter la puntera. Mientras intentaba controlar el balón Nacho. Yo creo que se ha podido hacer hasta... Mira qué rápido ha estado Barral. Aprovechando Nacho ahí se... Mira, mira, mira cómo llega. Y ese balón que se marca de la partida. Al delantero rojiblanco. Íñigo le pone el balón confiando en la potencia. Y el lanzamiento... Fuera de Izan Gómez. Se está rondando. Que el Real Madrid puede recortar distancias en el marcador. Vaya pase de Íñigo confiando en que Izan va a imponer su corpulencia. Y lo hizo. Sí, es que parece increíble. Sigue Jorge, intenta encarar. Le va a doblar por la banda derecha. Otra vez Nico Carrasco. Levanta la cabeza para poner el centro. Cuelga el balón, intenta llegar. Se le queda el balón a Iván, que ha salvado el tanto del Atlético de Madrid. Se le quedó... Bueno, pues encontró en esta acción. Se le quedó el balón ahí. Era gol, era gol. Y las manos rapidísimas. Fútbol femenino, fútbol masculino. Baloncesto de todo aquí en Real Madrid Televisión. Ahí falta. Falta sobre Izan Gómez. Y tiene la cara de Alberto, yo creo que está falta. Y le ha protestado Nacho, el capitán del Atlético de Madrid. Se ha llevado... Vamos a ver un partido a Levin con otras tarjetas. Y también te demuestra que esa tensión que existe entre los dos equipos... Levin pueden pasar... Optaba por el zurdo, pero yo creo que al final va a ser barra. Cualquiera de los dos, desde luego. Una diestra y una zurda maravillosa. Vamos a ver, parece que será Alberto Ruiz. El lanzamiento de Alberto... Se va desviado, buscando a la escuadra de la portería. Vena ese tiro, cómo iba, con qué buena idea. Pero lo que... Y ahí será el balón directamente para que saque de portería. No habrá tiempo para más, Julio. Se le escapa la victoria. No pudo ser. Yo creo que dos tiempos para cada equipo. Para mí el resultado no ha hecho justicia lo que se ha visto. Pero bueno, habrá que esperar a la segunda vuelta y a tratar de recuperar ese liderato. Va a continuar el mejor fútbol de la fábrica de cantera. El fútbol de la fábrica. A continuación, Hortaleza. Real Madrid infantil aquí en Real Madrid Televisión.